Hola, soy Marta Viviana González Quiroga y los invito a que hoy me acompañen a profundizar y a reflexionar sobre la industria 4.0, nuevos negocios, oportunidades y desafíos ante la incertidumbre mundial. En primera instancia abordaremos algunos de los retos que se enfrentan las empresas y que afrontan gracias a la industria 4.0, abriendo espacios a nuevas oportunidades de negocio. Como un segundo punto de análisis, veremos cómo dentro de la industria 4.0 se ha transformado el modelo de negocio y además a partir de las mismas tecnologías han surgido negocios restrictivos. Antes de iniciar, cabe anotar que para que una idea de negocio prospere, debe desarrollar una oferta de valor que responda a circunstancias vigentes y a necesidades no satisfechas o insuficientemente satisfechas de un público objetivo. Por esta razón, un líder emprendedor debe prestar atención al entorno, analizando, visualizando y percibiendo oportunidades de forma estratégica. Bien, iniciamos entonces con los retos a los que deben enfrentarles las empresas y que además abren oportunidades para nuevos negocios. Si bien una empresa debe preocuparse por alcanzar los objetivos propios de su negocio, ésta también interactúa en un sistema abierto con elementos y circunstancias que la afectan y ante los cuales debe responder de manera certera para subsistir o liderar en el mercado. A continuación, veremos algunos desafíos a propósito de este tema. La sensibilización sobre el cambio climático ha llevado a que la sostenibilidad ambiental sea uno de los objetivos de desarrollo para los países y, por lo tanto, un reto también para las empresas, quienes deben fortalecer sus esfuerzos para minimizar su impacto negativo en el ambiente. Las empresas encuentran en la computación en la nube una opción de tecnología sostenible, ya que ésta ayuda a disminuir la huella de carbono y el efecto de los gases invernaderos al optimizar recursos. Según Oracle, la computación en la nube ayuda a disminuir las emisiones en las empresas hasta en un 98%. De igual manera, tecnologías como la automatización de procesos, el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica industrial, apalancan la reducción de desechos y el manejo de estos, así como el uso efectivo de recursos. De igual manera, se abre un gran campo de acción para los negocios orientados al uso efectivo de los recursos, la reducción y el manejo de desechos, que implementan la sistematización y la automatización de procesos empresariales con base en computación en la nube, la analítica de datos y la automatización industrial. En relación con este tema, también son de gran preocupación las emisiones contaminantes surgidas a partir de los medios de transporte con combustibles fósiles. Una respuesta interesante a este problema son los sistemas integrados de transporte, donde se toman decisiones sobre el tráfico con la configuración de tecnologías como la realidad virtual, el Internet de las cosas, drones, inteligencia artificial, computación en la nube y machine learning. Este es el caso de la empresa Sistemas Integrales de Transporte, filial de ISA, quien creó el sistema de control de tránsito que opera en Medellín. La crisis en las energías fósiles también obliga a la industria y a los hogares a tomar medidas y buscar alternativas. Se amplía el mercado para las fuertes de soluciones tecnológicas que ayuden a establecer procesos con modelos más sostenibles de consumo y de producción energética. El mercado de la domótica está en expansión. Se estima que para el 2023 alcance los 155 mil millones de dólares. La industria de los hogares inteligentes, donde casi cualquier cosa se puede automatizar, se enfoca primordialmente en sistemas integrados para el ahorro energético, el uso eficiente de recursos, el confort, el entretenimiento y la seguridad. La seguridad alimentaria es otra preocupación mundial. Según The Foodtash, el sector agroalimentario debe ser más sostenible y la industria 4.0 se ha convertido en una gran oportunidad para las empresas emergentes que trabajan con el propósito de fomentar un sistema de consumo circular. Es el caso de la startup Invisible Foods, que promueve la reducción del desperdicio de alimentos. Esta empresa pone en contacto al distribuir dos frutas y verduras con la empresa productora de jugos y jaleas, suplementos de alimentos deshidratados. Su objetivo es aprovechar los alimentos que por su apariencia no son aceptables a la venta directa al público. Emplea una aplicación de reconocimiento de imágenes que identifica la calidad de la fruta o verdura y emite un informe de calidad. Luego, genera una oferta y contacta al comprador. Todo esto de forma automatizada, empleando Big Data e Internet de las cosas. Actualmente tiene reconocimiento y ejerce su labor en varios países de Europa. Por su parte, con la agricultura de precisión, se busca manejar los factores variables del cultivo para lograr optimizar la producción agrícola a través de la aplicación de un conjunto de tecnologías. Con el uso de sensores, Internet de las cosas, robots especializados, drones, herramientas de analítica de datos, aprendizaje automático, entre otros, se puede realizar tareas como la detección de los niveles de humedad del suelo, hacer la gestión inteligente del riego, el manejo puntual de fertilizantes o insecticidas y determinar momentos óptimos de recolección de cosechas. También cabe resaltar que el sector agroindustrial es uno de los más importantes motores de las exportaciones en América Latina y el Caribe, por lo cual se presenta allí una gran oportunidad para nuevos negocios, que a través de las tecnologías impulsen una producción más eficiente y sostenible. Las tecnologías tienen un alto potencial de aplicación a través de toda la cadena de producción, desde la compra de suministros a través de las plataformas digitales hasta la distribución y comercialización de productos en el manejo inteligente de las cadenas de frío, de seguimiento de transporte y herramientas de marketing. Es interesante anotar que, según ProColombia, entre enero y septiembre de 2021 llegaron al país 19 proyectos de inversión para la agroindustria, avaluados en más de 300 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 32% frente al mismo periodo del 2020. De entre estos proyectos está el de la empresa brasileña Solitec. En el valle del Cauca cuenta con un centro de operación tecnológica donde empleando inteligencia artificial automatizada automatiza procesos agrícolas y monitorea cultivos. De esta manera, monitorea en tiempo real 250 mil hectáreas agrícolas de Colombia y otros mercados en Latinoamérica. Por su parte, fenómenos sociales como la reciente crisis sanitaria también establecieron retos para las empresas. La pandemia del 2020 y la consecuente restricción del contacto personal aceleraron grandes cambios como el trabajo en casa, la educación remota, la atención médica a distancia y la digitalización de procesos. En Colombia, las ventas a través de medios digitales tuvieron un aumento del 130% y sectores como el bancario tuvieron que emitir nuevos productos y servicios totalmente digitales. De igual manera, crecieron los negocios peer-to-peer basados en plataformas que ponen en contacto a los clientes con las personas o empresas que ofrecen el producto. Otro factor externo al que deben estar alerta las empresas o los futuros empresarios es el cambio en las necesidades de los clientes. En un mercado en constante cambio, las empresas necesitan reconocer ágilmente las necesidades del cliente con el fin de adaptarse y responder rápidamente para satisfacerlas. Los proveedores de servicios de analítica de datos hacen uso del Big Data y del Machine Learning para obtener más información sobre lo que hace el ser humano, para así poder predecir el impacto producido por la alteración de diferentes variables y hacer proyecciones que ayuden a la toma de decisiones más certeras. Según Fortune Business, el mercado del análisis del Big Data estará cercano a los 550 mil millones de dólares en el 2028. El consumo digital también ha cambiado. Hay mayor demanda de dispositivos, de interconectividad, de servicios a través de la computación en la nube y de servicios o productos personalizados. El cliente también tiene mayor influencia a través de su opinión. Tiene la capacidad de difundir marcas y co-crear, a la vez que se preocupa por el consumo responsable y por obtener potenciales beneficios medioambientales. Hay quienes ya han captado esa última tendencia, como la empresa de tecnología financiera Ant Group, afiliada a Alibaba. Según la Cepal, esta empresa implementó una aplicación en su plataforma de pago para incentivar a sus usuarios a realizar alguna actividad que ayude a reducir emisiones de carbono, como pagar las facturas en línea o caminar hacia el trabajo. Al hacerlo, reciben puntos de energía verde, que se convierten en árboles reales plantados por la organización. La aplicación se lanzó en el 2016 y hasta el 2019 había tenido la participación de más de 500 millones de ciudadanos chinos y la organización y sus colaboradores habían plantado alrededor de 122 millones de árboles. Para continuar y desde otra mirada, las tecnologías de la industria 4.0 han favorecido el surgimiento de negocios disruptivos, donde se cambia el enfoque tradicional de las organizaciones de ofertar un producto o servicio, por otro que se ha transformado en la oferta de un marco donde prestan de forma integrada productos y servicios como una solución al cliente. Es decir, el enfoque no es vender un producto, sino dar una solución integral. Aquí es importante resaltar que es preciso conocer las necesidades del cliente, aprender más sobre él y crear propuestas nuevas y más flexibles que le aporten valor y respondan a sus características y necesidades. Las empresas que sean capaces de identificar cómo crear un beneficio adicional para sus clientes de manera rápida y precisa obtienen una ventaja competitiva. Además, es necesario comprender que otorgar beneficios adicionales al cliente también significa hacer las cosas menos complicadas para él. Por su parte, en los negocios de la economía digital se da la posibilidad de producción con un costo marginal cero. Precisamente la digitalización contribuye a que el costo por producir o distribuir una unidad adicional de producto sea muy bajo o casi nulo. Por ejemplo, el desarrollo de un programa de software o un juego puede tener un costo significativo, pero la posterior copia y distribución de unidades similares será casi nulo. Igual sucede con la creación de un bot para la atención al cliente en línea y el costo asumido por dar servicio a más usuarios. Estas características en la oferta y en la producción también se han visto reflejadas en negocios tradicionales donde a la oferta de un producto en el mundo físico se le adiciona un servicio, producto o experiencia en el mundo digital. Estos factores han promovido los sistemas de economía colaborativa, la coproducción entre empresas y la colaboración en la co-creación de productos por parte de los mismos consumidores. A continuación examinaremos algunos negocios cuya base son las tecnologías de la industria 4.0. Iniciamos con el cloud computing. Los negocios que surgieron alrededor de esta tecnología quizá para hoy no son nuevos, pero es importante reseñarlos. Tras la computación en la nube están las empresas encargadas de promover la infraestructura, lo que incluye equipos de procesamiento, dispositivos de almacenamiento, equipos de red, además de los recursos de virtualización para tomar el mundo físico aislado y convertirlo en nube. La solución ofrecida por este tipo de empresas debe contener la infraestructura física, el mantenimiento y actualización, así como la garantía de disponibilidad del servicio. A esta oferta se le denomina infraestructura como servicio. Sus clientes generalmente son empresas proveedoras de plataformas para desarrollo de aplicaciones finales en la nube, quienes generalmente pagan solo por el uso que hacen de los recursos. En segunda instancia se encuentran los proveedores de plataformas de desarrollo que ofrecen entornos completos para desarrollar aplicaciones sobre la nube. Estos entornos pueden incluir sistemas operativos, motores administradores de bases de datos, de análisis de negocios, entre otros. Se pueden observar ejemplos como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud. Sus clientes son empresas desarrolladoras de aplicaciones finales. Por último, están los proveedores de desarrollo de software como servicio, es decir, aquellos que ofertan servicios de aplicaciones en la nube, como son Microsoft 365, sistemas de planificación de recursos empresariales ERP, soluciones de mensajería, plataformas como comercio electrónico, juegos, etc. Los proveedores del software como servicio se encargan del desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones, de facilitar y hacer transparente para el usuario la interacción con la plataforma y con la infraestructura de red, mantener la seguridad de los datos y de garantizar la confiabilidad en las soluciones. Los clientes del software como servicio son empresas o personas que a través de este modelo logran tener acceso a las aplicaciones a menor costo que en los modelos de compras de software. Hay varios modelos de venta de estos servicios. Uno de ellos es el Premium, donde algunas de las funcionalidades de la aplicación se ofrecen gratis, pero otras requieren de pago. El Free Trial o periodo de prueba, donde se permite el uso de la aplicación de forma gratuita por un corto periodo de tiempo, luego de este se debe pagar. El Self Service, donde el usuario a través de una página web selecciona las utilidades que desea adquirir de la aplicación y paga por ellas, logrando así una solución a su medida. Y finalmente, el contacto directo del proveedor de la aplicación con el cliente, ofertando soluciones a la medida y realizando la negociación. Con base en estas tecnologías han nacido otros negocios disruptivos, negocios en los cuales, a través de plataformas en la red, se ofrecen servicios de personas particulares para proyectos a corto plazo. Una especie de economía colaborativa que, según la CEPAL, permite optimizar el uso de recursos existentes al multiplicar las posibilidades de utilización de bienes de capital. Es el caso de Airbnb, donde se aumenta la oferta de servicios de hospedaje por particulares sin aumentar la construcción hotelera. O de Uber, que incrementando la oferta de servicios de movilidad, aprovechando el tiempo ocioso de los vehículos. Por otra parte, está el blockchain y los negocios basados en tokens. La economía del token es el ecosistema económico digital surgido a partir del blockchain. Primero, vamos a visualizar al token como una ficha que tiene valor en el mundo digital y que puede servir para cualquier cosa en el mundo real. Para que tenga un verdadero valor y sentido en el mundo real, tiene que haber alrededor de una comunidad que esté de acuerdo con lo que representa ese token, su función y con las decisiones que se toman sobre él. Así como sucedió en su época con la sal y el oro. Una vez la comunidad se ha puesto de acuerdo, hay que minimizar el uso del mismo. Un ejemplo de negocio de esta economía es la plataforma Audius en la música, en la cual cualquier artista puede publicar y compartir su trabajo y estar en contacto directo con su público. Hay varias novedades en Audius. La primera, que está gestionada por la comunidad abierta de artistas, desarrolladores y fans. La segunda, que cuenta con su propio token, el Audio. Y la tercera, que Audius gestiona sus datos de forma distribuida con base en blockchain. El artista puede subir su obra empleando tokens no fungibles o NFTs. Estos tokens tienen datos que garantizan la autenticidad de la obra. La plataforma premia con tokens audio a quienes cumplan ciertos logros, como las canciones o listas de reproducción más destacadas. Con los tokens ganados, los artistas pueden desbloquear funciones exclusivas de la plataforma o cambiarlos en otras plataformas de criptomonedas. A julio de 2021, Audius contaba con una comunidad de 5.3 millones de suscriptores. Otra forma de negocio alrededor de esta plataforma es la operación de la red. Quien pueda aportar potencial de cómputo para operar los nodos de esta red distribuida, recibirá a cambio tokens audio. La economía del token también se aplica en la industria de los juegos. Axie Infinity es un videojuego en línea basado en NFT, desarrollado por Sky Movis. Esta organización genera parte de sus ingresos, cobrando una tarifa del 4.25% en todas las compras dentro del juego, lo que incluye compra de tierras, compra y cría de monstruos en NFT. Para iniciar, el jugador debe comprar tres monstruos. Dado que su costo puede ser de cientos de dólares, la plataforma los dará en préstamo con una tasa del 30%, que empezará a cobrar una vez el jugador comience a ganar dinero. El jugador con sus monstruos puede realizar combates o superar pruebas, por lo cual recibe recompensas en tokens o en la misma criptomoneda del juego, que es intercambiable en otras plataformas de la economía del token. Según Mary Station, el juego genera más de 85 millones de dólares al mes y se puede descargar de forma gratuita a través de diferentes plataformas. Las startups también han encontrado en el blockchain una forma de financiar sus proyectos a través de una ICO, una oferta inicial de moneda. De esta manera, los inversores pueden comprar tokens que les darán ciertos derechos sobre el producto o servicio de la startup, una vez ésta lo lanza al mercado. Los tokens pueden incrementar su valor y los inversores pueden venderlos, lo cual amplía su interés en este tipo de negocios. Por otra parte, está la oferta del blockchain como servicio. Se trata de proveedores que facilitan plataformas para que las empresas administren sus sistemas de blockchain. Dentro de estos proveedores están Microsoft Azure, Amazon y IBM. Además, existen otras áreas de negocio como las soluciones de protección antifraude, trazabilidad y monitorización de procesos, identidad digital, seguridad en transacciones electorales. Inclusive, desde la misma estructura de proceso que requiere el blockchain, surge nuevas oportunidades de negocio. Un ejemplo es la minería, donde los mineros utilizan poder computacional privado para procesar transacciones necesarias dentro de la red de criptomonedas, a cambio de recompensas en la misma moneda. Otro campo interesante es la industria alrededor de las tecnologías inmersivas, como la realidad extendida, la realidad virtual y la realidad aumentada. Según estatista, se estima que el mercado mundial de la realidad extendida para el 2024 sea de 300 millones de dólares, mientras que la realidad virtual representará el 95% de la facturación del mercado de los videojuegos para el 2025, con un valor estimado de 11 mil millones de dólares. Los beneficios del uso de experiencias inmersivas están llevando a que se expandan las áreas de aplicación y crezca su demanda. Están siendo útiles en educación, medicina, deportes, diseño, turismo, logística empresarial, marketing, entre otras. Greenpeace, por ejemplo, transporta a personas a otros escenarios a través de experiencias de inmersión virtual, para sensibilizarlos sobre la realidad vivida por otros o para llevarlos a sitios de difícil acceso como la Selma Amazónica y el Ártico. Con esta estrategia, logra generar mayor empatía y captar mayores donaciones. Por otra parte, surgen nuevos negocios con transformaciones disruptivas en sectores tradicionales, como el inmobiliario. Es el caso de la agencia inmobiliaria automatizada Rex, en California, la cual con la inteligencia artificial analiza comportamientos de consumo para deducir necesidades y hallar posibles compradores. Puede identificar características como parejas jóvenes, familias con nuevos hijos o mascotas, o con problemas de reparación en sus viviendas. AVI es otro negocio que, a través de la inteligencia artificial, establece los precios para ofrecer por una vivienda, teniendo en cuenta más de 100 variables, como la valorización del sector y la comparación con otros inmuebles. Los negocios en la automatización y la robótica industrial también se destacan. En los primeros meses del 2022, en solo Estados Unidos, se alcanzaron ventas por casi 650 millones de dólares en robots industriales. Un área específica son los robots de servicio profesional, los cuales se encuentran en almacenes, granjas, hospitales o aeropuertos. En el 2021, se vendieron alrededor de 121 mil unidades de estos dispositivos, que se dedican al transporte de mercancías, la atención al público, la limpieza y el orden. En medicina es presente también la demanda de robots quirúrgicos o paraterapia. Según Robotics Tomorrow, este negocio también se está orientando hacia ofertar soluciones donde se integra el desarrollo de software y la robótica. Seguramente quedan por fuera muchas oportunidades de negocio y muchas tecnologías que hacen parte de la industria 4.0. Como se puede observar, se presenta un amplio rango de oportunidades, que si bien traen beneficios, también traen retos, como la necesidad de flexibilización de los procesos y de los mismos modelos de negocio, la demanda de personal con nuevas competencias y la continua actualización e innovación tecnológica. Ahora bien, el escenario político global, la posible recesión económica y la pérdida de poder adquisitivo podrían marcar una tendencia hacia la simplificación de productos y servicios, al desarrollo de procesos con escasos recursos. Esto requerirá cambios en los modelos de negocio, en los sistemas de producción y distribución. Será necesario pensar y actuar de manera flexible, mantener las cosas simples, sin excesos ni desperdicio de recursos y, sobre todo, innovar. Hay que transformar la escasez en oportunidad. Este escenario necesita de líderes como ustedes, con la capacidad de comprender su entorno y adelantarse a los cambios, con visión para proyectar los negocios y el conocimiento para tomar decisiones aceptadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!